Oscar Hagerman es un ser humano maravilloso, generoso y un arquitecto muy especial. Un arquitecto que creo que me inspira a mí e inspira a muchísimos jóvenes hoy en día en su quehacer profesional. Es que tiene esta capacidad de hacerte sentir y hacer creer que es una persona íntegra, una persona auténtica, una persona comprometida y que de alguna manera nos lleva a reconectar con esa vocación social, con esa vocación de servicio que deberíamos tener como arquitectos, como personas que incidimos en la transformación del espacio habitable. Es que su arquitectura y su diseño no está enfocado a un sector de la población con cierto estatus. Oscar siempre ha manejado que el diseño debe ser universal, que todos podemos o deberían poder acceder a él, que no tenemos que diseñar para las élites ni hacer cosas impagables que nadie puede adquirir. Al contrario, deberíamos diseñar para todos. Incluso ya a nivel de diseño industrial, o sea, esa capacidad de sus diseños de muebles, que esos quizás son los más conocidos. Y uno los ve como muebles de toda la vida, como mobiliario ya totalmente integrado a nuestra forma de ser, a nuestra idiosincrasia. Y eso solo un hombre con esa capacidad, con esa capacidad proyectual, es quien puede alcanzar esos niveles de excelsitud, ¿no? Por más, una excelsitud alejada del glamour totalmente, o sea, nada que ver con eso. Me parece que el trabajo con artesanos está en tendencia últimamente, pero Oscar lo viene haciendo desde hace más de 50 años. Y creo que él es una parte muy importante, una aportación muy importante en el diseño mexicano, con esta forma de trabajo, ¿no? Trabajar con artesanos, de alguna manera que reciban un pago justo, que la arquitectura también sea para los más pobres, que todos tengamos derecho a vivir mejor. Creo que esa es como la gran aportación que ha hecho Oscar Hagerman en todos estos años de trayectoria. No, no estamos aquí para lucir nosotros como arquitectos o como diseñadores, estamos para servir, y eso es muy importante. Entender que la arquitectura no es nada más un arte, sino que es también un servicio. Uno puede ayudar a que la gente viva mejor y viva más contenta en su casa. Los arquitectos no nos metemos en eso porque nos gusta lucirnos a nosotros, tener ideas brillantes. Yo he descubierto que hay 33 medidas que tienen que ver con la comodidad de una silla, 33 medidas. Y eso es lo que es importante enseñarle a los muchachos, que aprendan esas medidas para que las aplique de sus diseños. Después de ellas tendrán toda su vida para hacer cambios y para evolucionar y hacer las cosas mejor de lo que yo las había hecho. En realidad lo más lindo de su taller, lo más divertido, era no solo el taller que hacíamos en las aulas, etc., sino que casi todo se trataba de los viajes. Esta cosa de un día ir a visitar a los Kikapús en la frontera norte y semana siguiente estábamos con los Lacandones en Chiapas. Platica con ellos, les explican qué quieren, les hace un diseño y les ayuda a construirlo e integra toda esta arquitectura a ese contexto. Se adapta a los materiales que existen en el lugar. Así pasé 50 años trabajando en diferentes comunidades. Creo que está abandonada la vivienda rural. Por los arquitectos. Proyectos arquitectónicos que están, insisto, se sienten nacidos del sitio y que pertenecen y que la gente tiene ese sentido de pertenencia de las obras que les ha dejado Oscar Jaeman. Yo lo que les pido a los profesores es que enseñen eso, que la arquitectura puede mejorar la vida de una familia. A lo mejor el que inició la casa se muere. La casa debe ser flexible para que en el momento en que muera el que la inició pueda transformar e irse transformando de acuerdo a la gente que vive en ella. Los espacios son para habitar, son para seres humanos que tienen necesidades y tienen sueños y que finalmente hacemos arquitectura y diseñamos objetos para estar al servicio de estas personas y no para hacer lucir nuestros egos. Creo que para Oscar es muy fácil ser amigo, él es amigo de todo el mundo, como que es una persona que siempre proyecta eso, esa confianza, esa ligereza en su persona. Considero que Oscar tiene una manera muy convincente de hablar de los valores que sostiene en su trabajo y de inspirar en ese sentido. Y si es un apasionado, pues lleva más de 50 años trabajando la ergonomía de sus sillas y pues si no se han sentado en una, pues deberían hacerlo. Y esto es muy importante. No, no por el premio, no por el orgullo de recibir el premio, sino porque la gente dice, ah, Oscar nos ha enseñado a hacer una silla cómoda. Las sillas son para sentarse, no para verse. Y la mayoría de los premios que se han dado en todo el mundo, ha sido para verse, no para sentarse cómodo. Querido Oscar, te adoro, eres lo máximo, eres la persona más entrañable, cariñosa, afable que conozco, es así como una personajazo. Felicidades Oscar, mereces todos los premios que te quieran dar y pues nada, un abrazo. Muchas felicidades por este premio. Gracias por todo tu legado y que la arquitectura sea social y para todos y el diseño que también sea para todos. Gracias por tu legado. Pues felicidades, nada más. Qué bueno que le den este premio. Oscar, te felicito de todo corazón por este premio, este reconocimiento que tienes tan merecido. Y lo digo con la gratitud que siento cada día recordando el momento en que nos encontramos y en que finalmente tocaste mi vida y cambiaste el rumbo de mi actividad profesional también. O sea, llevamos a Oscar y yo caminando juntos 57 años y es verdaderamente algo fantástico el que, eso por lo que él ha luchado, hoy se le reconozca. Muchas felicidades Oscar. Gracias por ver el video.